Listo. Bueno, nosotros continuamos Radio U. ¡Pagues el micrófonito! ¿Qué? Ya, ya, ya. De verdad me detengo. Te lo prometo. Te lo prometo. Perdón. Bueno, y estuvimos muy activos, pues. Hemos estado muy activos hoy. Hoy estamos muy activos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contenta porque vamos a recibir en este momento a nuestra invitada, Adwa Hernández, quien es una ilustradora maravillosa. Reside en este momento en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y está conectada en este momento con nosotros. Bienvenida, Adwa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Hola, Adwa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que sí. Me acuerdo. ¡Soy el lorito! No, el lorito. ¡Brrrra! ¡Adwa! ¡Brrrra! ¡Mira la cara! ¡Qué buena cara puso, Adwa! ¡Ay, qué pena! ¿Y por qué acepté esta invitación? Sí, totalmente. Totalmente. Adwa, no es mi culpa. Yo he intentado frenar esto hace rato, pero no funciona. Perdón, Adwa, ya no voy a seguir. No, no, está bien, está bien. Oye, Adwa, bienvenida. Como dice Majito, bueno, una venezolana muy destacada en todo el mundo de la ilustración. Además, egresada del Instituto Diseño de Caracas, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué honor! Y cuéntanos un poquito, Adwa, cómo fue esa, digamos, esa partida de Venezuela, haber estudiado en Venezuela y seguir adelante con todo el tema profesional de la ilustración. Y antes de que lo comentes, me encantaría, bueno, comentarle a toda la audiencia que Adwa ha ilustrado más de 40 libros mayormente en Estados Unidos. Tuvo una exposición de arte con Venezuelan Art Fair en Nueva York en 2021 y además es parte de la Sociedad de Ilustradores y Escritores de Latinx. Ahora sí, Adwa, cuéntanos tu experiencia desde el Instituto de Caracas de Diseño y ahora dónde estás. Bueno, bueno. Ok, me vine acá a Estados Unidos en el 2019. Yo me gradué del Instituto de Diseño de Caracas en el 2013. Fue medio extraño empezar el campo laboral, pero comencé trabajando como diseñadora gráfica, luego yo nunca dejé de dibujar, entonces con las redes sociales empecé a publicar poco a poco, hasta que por fin me contactó una editorial aquí en Estados Unidos, Melanie Origins, y ellos me dieron muchísimo trabajo. Y es con ellos que me vengo a Estados Unidos, ellos me hacen de sponsor y aquí estoy. Adwa, ¿por qué comentas que fue raro al salir del estudio, digamos, del Instituto de Diseño Caracas, con toda sinceridad? O sea, ¿qué pasó en ese momento de tu vida? Ah, bueno, es algo extraño porque, bueno, no sé cómo estará ahorita el tema de la ilustración y el diseño en Venezuela, pero cuando yo me gradué no había muchas oportunidades para ilustradores. Lo que se veía más que todo era para diseño gráfico, entonces era como que, bueno, sigo dibujando o me adapto al entorno que hay. Exacto. Y al final me adapté, pero fue una excelente idea porque aprendí muchísimo más y las cosas que aprendí todavía las uso. ¡Qué bien! Y, por ejemplo, esa dualidad, ¿no? Entre ser diseñador gráfico y ser ilustrador a nivel de trabajo. ¿Tú te gradúas como ilustradora del instituto o como ilustradora, no? Como ilustradora, sí. Sí, es un poco diferente porque cuando eres ilustrador, o sea, lo que te provoca es dar detalles y detalles y poner cualquier cosita, cualquier textura en cualquier lado. Pero cuando estás del lado del diseño gráfico es más que todo simplificar. Entonces aprendí a hacer ambas. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, de fondo, de base? Tú eres ilustradora versus un diseñador. ¿El diseñador se encarga de qué? ¿La ilustradora se encarga de qué? ¡Tiempo! Bueno, el diseñador gráfico se puede encargar mucho de lo que es el layout, el texto, los logos, y yo me puedo encargar más del storytelling, de cómo se puede contar la historia, de cómo se puede mandar el mensaje de una manera más simple y visual. Y personajes y fondos, sí. Qué bonito. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia de las ilustraciones que has podido hacer? Porque, bueno, tienes más de 40 ilustraciones y, bueno, muchísimas, 40 libros, mejor dicho, en los que has trabajado, has ilustrado. ¿Cuál sería como el fuerte que has aprendido y en el que te desarrollas en este momento? Bueno, he aprendido que cuando dibujas para niños, depende mucho de la edad. Si es para niños que son muy pequeños, edad preescolar, tienes que estar muy claro de la forma, de que haya un alto contraste, de que fluya un poquito más a nivel geométrico. Pero cuando ya son niños más mayores, ya es primer, tercer grado, o hasta adultos jóvenes, no sé cómo se le dice a los adolescentes. ¿Adolescentes? Sí, 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 sí. Se puede añadir muchísimo más detalles, hay que tener mucho más cuidado con la perspectiva. Claro. Entonces, con los libros que son para niños preescolar, casi todos están felices. Entonces, la gama de expresiones que hay que mostrar es mucho más limitada a cuando estás ilustrando para adolescentes o niños que están entre 10 o 11 años, porque esas emociones también son más complejas. Claro. Entonces, hay que poner que a veces hay que, decepción, no es igual que tristeza, o poner que estar ilusionados. Oye, Adwa, ¿te has ido a los Estados Unidos de hace rato, como decías, con esta editorial a ilustrar un montón de cuentos, de libros maravillosos, por cierto? Porque, bueno, te lo hemos dicho que yo soy fan del trabajo que tú haces, es un detalle increíble, artes maravillosos que le dan vida a esas historias. Y la verdad es que es muy bonito el trabajo que tú haces, pero no debe ser nada fácil irse a los Estados Unidos donde hay altísima competencia y además muy desarrollado el tema de la ilustración, ¿no? Porque allá entendamos que está, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos está Los Ángeles, donde es la meca del cine, donde hay grandes ilustradores, entre otros, ¿no? Sí, sí. Sí, no es fácil. Yo conseguí un nicho que es más que todo personajes de, personas de color, con varias texturas de cabello y eso me abrió muchísimo las puertas. Sí, qué bonito. Porque no es algo que se ve constante. De hecho, ahorita creo que hay muchos más libros de ese tipo de personajes que cuando yo empecé. Y sí, y otra cosa que también yo trato de afincarme un poquito con mi trabajo son las expresiones. Claro. Y eso es una de las razones por las que las personas me buscan también. Bueno, pero qué maravilloso, Ado, a poder conversar contigo. Una de las cosas que nos encanta hacer aquí en Radio U es la perspectiva académica y profesional como de tu experiencia que quizás le puedas dar a otros estudiantes que estén escuchando, universitarios, que digan en qué momento fue difícil para ti que dijiste, ok, necesito tomar esta decisión en este momento clave. Y fue un cambio de rumbo o de estilo de vida quizás para ti. Sí, bueno, cuando dices cambio o cuando salí del instituto o cuando me mudé para acá. Cuando tú digas que haya sido un momento difícil que tomaste una decisión y dijiste, ok, esto puede cambiar algunas cosas. Bueno, creo que fue yo después de que trabajé como enseñadora gráfica, estuve trabajando en mercadeo y seguí publicando en Instagram. Ahí fue cuando conseguí el editorial y hacía ambas. Y cuando se me ofreció la oportunidad de irme a Estados Unidos, yo estaba asustada, súper asustada. Claro. Pero lo hice y fue que lo mejor, creo que hay que tomar riesgos, aunque de miedo, muchas veces salen bien y... Claro. Como cuando sabes que estás en el sitio correcto porque todas las cosas empiezan a encajar. Sí, sí, totalmente. Claro, claro. Oye, qué maravilla poder conversar contigo, Adua Hernández, ilustradora venezolana que se encuentra hoy en día en los Estados Unidos trabajando con editoriales importantes y ha realizado trabajos increíbles en el mundo de la ilustración. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Recordamos que esto es Radio U. Por la mega.